Vamos Colombia Amparo tiene un gatito de color negro y bigotón Amparo tiene un gatito de color negro y bigotón Es un gato fullerito que no le gusta comer ratón Es un gato fullerito que no le gusta comer ratón Lo mantiene asiadito, diario le cambia de pantalón Lo mantiene asiadito, diario le cambia de pantalón Él duerme con Amparito, siempre lo acuesta para el rincón Él duerme con Amparito, siempre lo acuesta para el rincón Jugado te aruña ese gato negra ¡Qué buena barba tiene! Cuando despierta Amparito baña el gatito y le unta al orción Cuando despierta Amparito baña el gatito y le unta al orción Y le arregla el bigotico y después le pone su pantalón Y le arregla el bigotico y después le pone su pantalón Aunque es de color negrito es educado y coquetón Aunque es de color negrito es educado y coquetón Amparo le da piquitos antes de darle su biberón Amparo le da piquitos antes de darle su biberón Amparo le da piquitos antes de darle su biberón Amparo le da piquitos antes de darle su biberón